...que se le ha llamado la atención ya... Gloria al Señor, entrará en el Reino de los Cielos. Avisados, con aviso, no entran al Reino de los Cielos. Alabados al nombre del Señor, en su nombre. Los homicidas, ¿amén? Tampoco entran al Reino de los Cielos. Gloria a Dios, como eso de que usted o alguien dice ser hijo de Dios, pero siente deseo de quitarse la vida. O que él desea matar a alguien. Y se dice ser evangélico. Por eso la Biblia dice. Alabados al nombre del Señor. Hemos escuchado también, Gloria al Señor, cristianos que alaban a Dios y dicen, ya no me encuentro sentido, quisiera quitarle la vida. Alabados al nombre del Señor, que el Señor repete al diablo. Es el mismo diablo. Esa vida no ha cambiado, no ha sido transformada, no ha gustado del poder de Dios. Alabados al nombre del Señor, en su nombre. Y pensar que un homicida entrará en el Reino de los Cielos, porque se ha marcado el debate, se ha llamado infantil. Que el servicio de si alguien se quita la vida de ser un cristiano dentro del Reino de los Cielos, se va a cumplir a la mente y no. Porque es un homicida de su propia vida. Alabados al nombre del Señor, en su nombre. Porque nadie quita la vida, solamente Dios. Alabados al nombre del Señor, en su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, y los idólatras. Amén. Gloria a Dios. Ningún idólatra. Y esto va todo por dentro, hermano. Esa manifestación va por dentro. O acaso alguien manifiesta por fuera de algún ídolo. Alabados al nombre del Señor. También hay idólatras en la iglesia. Amén. Así es. Llámese que no nos puede dejar su santo. O llámese que no nos puede, gloria al Señor, dejar algún color. Ay, joder. Alabados al nombre del Señor, porque hay cristianos también, futboleros por allí. Amén. Así es. Hinchas todavía. De algún color favorito. Bendito Dios. Amén. Alabados al nombre del Señor, que está atento allí a su color. Gloria a Dios, que todavía hasta se pierden las reuniones, porque juega su equipo favorito. Aleluya. Eso también es idólatra. Amén. En el tiempo de los mundiales, ojalá están los malos varones. Joder al equipo de la nación. Alabados al nombre. Ahora ya hasta algunos han perdido totalmente el temor de Dios. Hasta ponen pantalla. Eso es para que los hermanos. No se pierdan las reuniones. Vamos a poner pantalla. Amén. Así es. Alabados al nombre del Señor, para que no se pierdan el partido. Pero idólatras. Gloria a Dios. Idólatras y montanos. Alabados al nombre del Señor. Otro nombre no le cabe. Tienen que nacerse de nuevo, apartarse del mundo. Alabados al nombre del Señor. Eso es del mundo. Y hasta algunos apoyan a todos los deportistas cristianos. Gloria a Dios. Alabados al nombre tomándose de aquel pasaje que dice la palabra del Señor. Nosotros también como el atleta. Que el atleta se prepara y se espera. Gloria al Señor. No, no, no. No tenemos nada que ver con el atleta. Amén. Así es. Nosotros tomamos el ejemplo diciendo, bueno, ellos dicen, dan un ejemplo diciendo, ellos se privan, si ellos que están en el mundo, se privan de tales cosas para llegar y tener una corona corruptible. Sí, Señor. ¿Cuánto más nosotros? Amén. Que somos hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto más nosotros que nos vamos a enmenar y esforzar para tomar una corona? Amén. Gracias. Amén. Lo nuestro es más valioso que cualquier corona mundana que el corazón tiene que ofrecer. Nosotros vamos a ser coronados por el Rey, el Rey, el Señor, el Señor. Todo el universo, alabamos al nombre del Señor. A ese camino vamos. Gloria al nombre del Señor. No necesitamos coronas de piedra, ondas humanas, coronas de aquí hasta en este mundo. Tenemos una corona preparada. Gloria al nombre del Señor. Señor, si le somos fiel, vamos a llegar a ese día maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor, su nombre. Ningún idólatra entrará a ver en los cielos iguales. Vaya olvidándose del color político. Amén. Así es. De ser hincha de su nación. Bendito Dios. De ser hincha del equipo favorito. Porque eso también es el dolandía. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, el de su mamá, su gente. Y dolandía es el que tener un santo y prender de velo, una santo y demás. Pero también es una persona. Acaso el mundo no idolata a personas. Amén. Así es. Acaso el mundo entero no idolata a los famosos más famosos. Amén. Y lo tiene de ídolo, güey. Amén. Y lo pone en un póster allí, gloria al Señor. En vez de poner un pasaje bíblico, pone en póster de ídolo. Amén. Así es. Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo conocí a Cristo, gloria al Señor. Tenía póster por todos lados. Amén. Pero el mundo me fue sacando. Y Dios me hizo entender. Alabado sea el nombre del Señor, que Él es la más importante que tú de nosotros. Que Él es el dador de la vida. Alabado sea el nombre del Señor, que todos ellos, ninguno de ellos murió por nosotros. Dios, sino solamente Él. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el único que nos da vida y vida en abundancia. Y a su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dicen los idólatas, todo aquel que ama y hace mentiras. Amén. O los que viven una mentira. Amén. Vivir una mentira es aparentar también, igual, gloria al Señor. Señor, ser, aparentar una cosa que no lo soy. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Si yo de repente me cambio el color de pedo, soy un mentiroso. Bendito. Amén. Amén. Aunque muchos no lo quieren entender así. Alabado sea el nombre del Señor. Si yo estoy viviendo otra vida, gloria al Señor, soy un mentiroso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos mentirosos hay hoy? Y alimentaciones de mentirosos que hay. No importa cómo vengas, ni cómo te vistas, ni cómo quieras luquearte. Luqueate de lo mejor, lo importante es tu corazón. Bendito. Y yo, por la nación, en el altar, se corre la pintura por acá y por allá. Y hasta la pintura del pelo, que es demasiado barata, se corre por allá. Bendito. Bendito sea el nombre del Señor. Y después sales de allí, se vuelven a renovar nuevamente. Se vuelven a empañar nuevamente con las ofertas de Satanás. Bendito Dios. Bendito Dios. Aunque lloren, gloria al Señor. Y le quieran demostrar que aman al Señor. Gloria al Señor. Y que adoran al Señor. Dice la palabra bien claro. Y del mismo Señor Jesucristo dijo, el que me ama mi palabra guardará no le expresará mi palabra porque me ama Dios dirá al Señor, ¿y acaso usted que ama? le va a obedecer y se va a sujetar a quien ama alabamos al nombre del Señor y no seguir viviendo una mentira y un engaño en este tiempo mayormente en este tiempo final que estamos viviendo alabamos al nombre del Señor porque la santidad es por dentro y también por su vida alabamos al nombre del Señor Dios no viene a buscar una iglesia impócrita ya vimos el ejemplo gloria del Señor de aquellos escribas y fariseos que se querían justificar gloria del Señor tanso por fuera y adornaban a los acúlculos de los copetas para que estén brillantes mentirosos y ellos mismos los persiguieron hasta matarlos alabamos al nombre del Señor y hasta eso fingían y mentían los muy hipócritas alabamos al nombre del Señor bendito sea su nombre y es lo mismo que aquel hermano que se acerca y dice gloria de Dios hermano cuánto te amo y en la primera lo que estás criticando gloria de Dios y habla de usted y le dice me parece que está hermana alabamos al nombre del Señor bendito sea su nombre y le dice gloria de Dios que le diría verte mentirosos se lo estuvo criticando el Señor y eso es lo mismo pero eso no entrarán al reino del cielo no se calle hermano van a quedar en esta tierra viene el Señor en esta tierra en este momento montones se quedarán montones de mentirosos y montones que siguen la mentira se quedarán luego que ningún mentiroso entrará a manchar la ciudad preparada para los hijos de Dios alabamos al nombre del Señor hay que estar bien vestido gloria del Señor por dentro y por fuera para entrar en la ciudad alabamos al nombre del Señor vamos a ponernos de pie esta tarde alabamos al nombre del Señor que nos ayude en una manera especial en esta tarde gloria del nombre del Señor bendito sea su nombre en esta tarde vamos a hablar vamos a hablar porque es necesario dar que es necesario presentarnos a Dios gloria del nombre del Señor gloria a Dios si alguien necesita oración esta tarde y alguien necesita entregar totalmente lo que hay en el interior de su corazón no se avergüenze gloria del nombre del Señor pase esta tarde vamos a estar hablando alabamos al nombre del Señor bendito sea su nombre gloria a Dios ante su nombre cada uno de los hijos siempre tiene algo en su corazón para depositar en las manos del Señor sea ira sea enojo sea capricho sea idolatría sea mentira alabamos al nombre del Señor pase esta tarde no se avergüenze gloria del nombre del Señor no es ninguna vergüenza es obra de un valiente que se reconoce delante del Señor y decir Señor se ha faltado que en esta semana se ha faltado que en este día gloria del mentiro lo he faltado Señor bendito es tu nombre no he podido vencer todavía pónganse siempre esto que lleva en mi corazón quiero serte sincero aunque sea por única vez gloria o por segunda vez bendito sea el nombre del Señor pero sea sincero delante de Dios alabado sea el nombre del Señor Dios necesita hombres y mujeres sinceras que vivan verdaderamente y le muestren verdaderamente que verdaderamente estamos viviendo en el camino del Señor alabado sea el nombre del Señor y en su nombre gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios aquel que necesita lo siempre y en la carne no tenga vergüenza el Señor quiere ayudarnos el Señor está aquí en esta tarde alabado sea el nombre de Jesús el que quiera ser sincero con el Señor a que sea la verdad símbolo de muerte aleluya alabado sea el nombre de Jesús aleluya poderoso, poderoso es el Señor aleluya el que quiera ser sincero es el Señor aleluya eres de sí самой el Señor tú eres del Señor bayern颗 para que sea la verdad 셋 no ganar tú eres del Señor ni que se llega la verdad no ni que se llega la verdad ni que no se pongan el Señor no La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Trompeta La Trompeta La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vosotros sois los que escogéis ¿Obedecer o desobedecer? Sí, Señor, Amén Pero déjeme decirle algo Que si obedecieres Todas estas bendiciones te seguirán Pero si me desobedecieres Todas estas bendiciones te seguirán Te desposarás con esposa Pero otro dormirá en tu cama ¡Aleluya! 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 Por eso que el Señor nos ayude Hermanos, esta semana entramos a la semana de oración los anexos de San Miguel también el anexo de pasaje el domingo tenemos el servicio de la cena aleluya domingo 6 de la mañana ayuno congregacional a las 6 de la mañana hasta finalizar el culto aleluya así llorando que el Señor nos ayude aleluya para que el Señor siga limpiando nuestra vida usted sabe que el ayuno es para limpieza no es para ganagloriarnos es para hacernos humildes en el ayuno hay quebrantamiento y a donde el Señor comienza a romper las cadenas los lúgulos que atan muchas veces al cristiano aleluya no es para que usted ande diciendo yo ando ayunando no, no, no si usted ande diciendo esas cosas todavía no entendió que es el ayuno el ayuno es para que el hombre y la mujer se humille a la presencia de Dios para que Dios le saque lo que a él no le agrada aleluya alabado sea el nombre del Señor para hacernos humildes para hacernos manso como la paloma aleluya por eso que Dios nos ayude Dios bendiga la vida del pastor Daniel, su esposa y bueno todos los hermanos que se esforzaron los hermanos de San Miguel también los hermanos de Magdalena también que en esta tarde aleluya se han podido esforzar el día de ayer para estar también en el pasaje 4 hoy aquí en este lugar así que con la ayuda del Señor el día viernes estaremos yendo a su lugar de Magdalena aleluya alabado sea el nombre del Señor no se olvide toda la semana bueno, casi ahora toda la semana gracias al Señor los días que no se oran en este lugar en los martes que tenemos culto en el pasaje pero los hermanos que están aleluya locales que están aquí orando alabado sea el nombre del Señor aleluya y el día jueves la oración es a las 18 horas hasta las 19 y arrancamos del culto amén, gloria a Dios aleluya así que temprano los hermanos aleluya así que el día sábado gracias los obreros tenemos que trabajar así que amén, gloria a Dios todos los valientes temprano 6 de la mañana la oración y arrancamos el trabajo amén tenemos que colocar la viga amén así que aleluya Dios les sabrá bendecir gloria a Dios así que vamos a orar para que Dios toque los corazones amén gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor así que no se olviden el domingo el servicio de la cena la cena del Señor amén aleluya Dios nos ayude les sirve un saludo al lugar de Magdalena aleluya aleluya al doctor Cuato a los hermanos aleluya y también a los hermanos de San Miguel aleluya nuestros hermanos vamos a estar haciendo la oración final gloria a Dios gloria a Dios que nos ayude con la oración final del nombre de Magdalena Amén, queridos hermanos, esta tarde vamos a estar cerrando este día de reunión con el gobierno de Jesús, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, y el pueblo dice, Amén, gloria a Dios, que no se vaya sin esta luz.